Ok, porque seguimos avanzando desde este nuevo éxito 2024, con todo el corazón, se presentan El Llanero y sus capataces, y échale pariente En este manicomio que es la vida, de una loca yo me enamoré Resulta que se fue y anda perdida, si usted la llega a ver avísenme Su luz a rubor en las mejillas, en sus labios un rojo carmesí Y entre esas cosas simples y sencillas, lleva algo especial que yo le di Lleva un vestido de besos, que yo mismo le bordé Lleva un vestido de besos, si acaso lleva más yo no lo sé, no sé Con todo el corazón, desde San Carlos de Ñuble, para todo el país Un saludo grande, para ti Moreno, con cariño y con sabor Desde la región de Ñuble, a todo el país, con mucho cariño Me dicen que la busque río arriba, me cuentan que ya la han podido ver Remarca un tracorriente en esta vida, me advierten que es instinto de mujer Lo cierto es igual de desquiciado, también ando otro loco por ahí Cantando una canción desesperado, cantando una canción que dice así Lleva un vestido de besos, que yo mismo le bordé Lleva un vestido de besos, que yo mismo le bordé Lleva un vestido de besos Con todo el corazón y el sentimiento De San Carlos de Ñuble, para todo el país Un saludo grande, para mi amigo Chelo Y mi amigo Danilo Gracias compañero, por todo el apoyo El llanero Y sus capataces Y está de cariño Con ritmo Y con sabor Para ti, con cariño